Siendo aproximadamente las 9 y media de la noche entre las intersecciones del Paseo Labreña y el Girón Panamá, lugar donde se encontró a Juan Sanabria, 6 de 68 años, quien se encontraba inmóvil tirado en el suelo debido a que fue asaltado y lanzado al pavimento. Los serenos de Huancayo llegaron al lugar encontrando a este sexagenario que se quejaba de dolor en el hombro. Además presentaba un sangrado en el pómulo izquierdo. Según refiere el agraviado, tres personas lo asaltaron y lanzaron contra el pavimento golpeándose. Sí, a las 9 de la noche entre Paseo Labreña y Girón Panamá se ubica un señor de 68 años y a refiere que fue asaltado por tres personas quienes lo lanzaron al piso y el cayó violentamente dañándose el hombro. Por los vecinos uno de los presuntos fue identificado. Al señor se le traslada al hospital Carrión para su atención oportuna. Mientras tanto al presunto a la comisaría central para la denuncia correspondiente. Estos tres sujetos escaparon del lugar, pero el apoyo de los vecinos lograron reconocer a uno de ellos, siendo intervenido e identificado como Jesús Calderón Villanueva, de 26 años, quien tenía en su poder las llaves pertenecientes a Juan. Los serenos trasladaron al agraviado al hospital Daniel Alcides Carrión. Mientras tanto, el presunto delincuente fue derivado a la comisaría central para la denuncia correspondiente.